del gobierno. Pero vamos a contarte ahora que de dónde viene Javier Milley, qué fue lo que pasó. Milley va a estar llegando a Córdoba desde los Estados Unidos, participó, ayer era muy esperado su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, confirmó en ese marco su disenso con el Pacto Futuro y retiró a la Argentina de ese pacto en el que participan 193 países, entre ellos los que Milley considera aliados clave como Estados Unidos, como Israel, pero en un discurso realmente muy fuerte, el ministro, el presidente se disoció de este pacto y prácticamente enrostró a muchos de los presentes las actitudes de la Asamblea, las actitudes tolerantes entre comillas de la ONU respecto a cuestiones tan sensibles como el terrorismo. Escuchemos una partecita de lo que decía ayer en la Asamblea. Queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no sólo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque como decía Tomás Pein, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Bueno, este es, si se quiere, también uno de los grandes puntos de su discurso. La Argentina ya no será neutral ante la presentación de conflictos, sino que se alineará con lo que considere en cada momento sus aliados. Fue un acto de soberanía y de verdadera defensa de la libertad. Eso fue lo que dijeron en el gobierno respecto del discurso que pronunció ayer el presidente ante la ONU. No fue Milley, previsiblemente, el único presidente que se presentó ante la ONU, sin mencionar a Milley. El presidente brasileño, Lula da Silva, lanzó críticas a Javier Milley. Y también desde Colombia, el presidente Gustavo Petro, con quien Milley supo tener un muy fuerte enfrentamiento y entre dichos, decía esto. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. Ellos pagan las campañas. Ellos son los dueños de los medios de comunicación. Ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia, como en la película No mires arriba. Ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice y que debe ser prohibido y silenciado. En su poder de prohibición y censura, gritan, ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial.